Música Bienvenidos a un nuevo videíto gente Gracias a todos aquellos que comparten nuestro contenido, que le dan like y por supuesto que comentan todos los videos que hemos estado subiendo a través de esta plataforma Somos el Salvador Channel Series como bien lo saben, pero también estamos haciendo contenido para la plataforma de Facebook Nos encuentran en el mismo nombre, en TikTok y también el segundo canal que tenemos que es Chicas Channel Por supuesto hoy estamos llevándoles un contenido muy pero muy bonito, muy especial porque a nuestras espaldas si pueden ver la vegetación Estamos ubicados en una isla del Salvador, estamos en el occidente del país y exactamente en la zona sur del departamento de Aguachapán Esta isla tiene mucha pero mucha historia y mucha riqueza cultural porque acá se dio inicio a la leyenda de la Chasca, la Virgen del Agua Por supuesto estamos entre el límite del municipio de Jujutla y San Francisco Menéndez, entre Barra de Santiago y El Zapote Esta isla aquí está ubicada, ya hemos tenido la oportunidad de ingresar algunas veces pero hoy les vamos a enseñar algo muy interesante Porque acá habitan dos personas desde hace más de 50 años, los hermanos García Hoy conoceremos un poco de la historia de lo que ellos a diario viven acá Nos muestran que hay muchas cosas que ellos realizan para poder vivir acá Así que nuestra experiencia va a ser única, acompáñenos Acompáñenos En estos momentos nos encontramos con Don Narciso y le está dando comida a su gallinita Don Narciso Sí, le está dando comida por aquí porque ya venía la noche y nos comía Degranándole las mazorquitas ¿Cuántas gallinas tiene Don Narciso? Eran varias, pero una vez que las salieron todas, se dejó el gallo de la montaña, se le dieron cuatro Y no las hallamos, eran seis ¿Y cuántas le han quedado? Tiene dos ¿Tiene dos y el gallo? Tiene el gallo Ajá El gavilán le las comió A lo mejor Y estas ponen ya huevos, ustedes ya tienen como hacer su desayuno Sí, ya, ya, te veo Sí, lo que tienen ahí, hay fallido Tienen varios Sí, no agarran miedo Y estos huevos le sirven a usted y a su hermano para el desayuno Para el desayuno Y aquí viven de la siembra del maíz Hacen tortillas Ustedes lo mueven Para el desayuno, no ves que ahora es 20 años Es más grande La plaza comió el baile abajo Cuando nació así Hoy en la vaca van acá como una carga Cuántos años tienen de vivir en esta isla Tenemos 56 años 56 años Sí, tenemos de vivir aquí Ya hace varios años Y llegamos a esta isla ¿Y de qué viven ustedes aquí? Aquí Vivimos porque como Tenden De la agricultura De la agricultura Del coco Ya le decían de pecor Pero no era como antes Antes era bonito Cuando yo desayunaba Esas parcelas que yo tengo Allí sí He sacado hasta 22 sacos de maíz No había coquera Pero desde el coco Sí ya fue Ya fue un regalo Porque no puede ser verdad La verdad que se nos hizo muy curioso Y quisimos preguntarle Sobre un objeto Que ellos mismos Lo han fabricado Y pues les vamos a hacer Unas preguntitas aquí Para que ustedes también puedan Ver de qué les estamos hablando Sí, esto se nos hace muy curioso Y realmente Vemos que esto Es un método De sobrevivencia Que ellos tienen Según Lo vemos por aquí ¿Verdad? Sí ¿Se trata? ¿De qué se trata, Zaira? Según nos dijo Que pues son unas trampas Ahorita él nos va a explicar Bien para qué Y cómo se utilizan Gracias Don Mario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ¿Todo bien? Todo bien Bueno ahí estábamos Con don Mario Y don Narciso García Que por supuesto Viven aquí en la isla del Cajete Como les mencionamos Sí Y hoy nos van a mostrar Una de las técnicas de sobrevivencia Como bien lo decía Alfredo Para poder alimentarse Esto ¿Cómo lo utilizan? ¿De qué estamos hablando? Sí ¿Qué son estas cosas don Mario? Trampitas para Trampitas para agarrar los canales Para ser sentaditas Para comprar siquiera el pancito Para comer con el cafecito Y para el consumo también De ustedes ¿Cómo surge esta idea don Mario? ¿Quién se inventó hacer estas trampas de ustedes dos? ¿Quién las hace? Mire aquí Quien me enseñó Este un don Ya ese varón Ya no existe Un varón que ponía trampas allí Por donde era esa brecha Que se llamaba Marco Él Lo hallé trabajando estas cosas Y me dijo Quisiera aprender Como no le quiero aprender Este Y ya me dijo Cómo iba a hacer Ah me dijo Mirame Este Esta La Para que te queden bien La La vas A clavar Así Bien Encasilladita Así como está aquí Como aquí Como aquí Esta tabla que va aquí Queda fe Como aquí también Aquí Para que dispare el cangrejo Este le es el alacrame Este es el alacrame El alacrame Que el Donde este alacrame Mueve El animalito El cangrejo El alacrame Ya Ya Dispara Ya quedan Ya Allí Don Narciso Está armando una Con el ule Vamos a ver Don Narciso Explíquenos Cómo funciona Esa Esa que usted tiene Esta lo mismo Como usted Esta Dejala aquí Que le ponen el alacrame Aquí Cuando el cangrejo De esta comer Allá el bocado El cangrejo Tiene que meterse Acá Y hay un ganchito Donde está La carnada Que pasa Cuando Tiene bocado Pero Así Así Don Mar Allí queda Escovo Pero El cangrejo Más grande Vamos a ver Que utilizan De bocado Y eso Que Quineo 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 Y aquí Las de Puzuco Son grandes Así son Y la La coloca Aquí Si miren Ya Ya está Allí Ya está Cargada En el ganchito Allá dentro El bocado Allá está Es cierto Entonces Así como la tiene Ahorita Agarra El alfredo Agarra El alfredo Ahora Así como la tiene Ahorita Se coloca Así Se pone Así Vaya Si llega El cangrejo Entra Aquí Don Mario Y muerde Allá Muerde Allá El animalito Ya adentro Y empieza A tocar El bocado Ya empieza Para disparar Eso El animalito El cangrejo El cangrejo En este caso Esto es para cangrejo Nada más Para punche Para punche Como sea El cangrejo El cangrejo En si Queda vivo Allá adentro Pero no puede salir Supongamos Que el cangrejo Ya está Allá adentro Don Narciso ¿Cómo se saca? Bueno Entonces Viene Levanta Aquí Para Departión Para Departión Pero Si es Más No 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 Quiere Que Departión ¿Ve? 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 El cangrejo No puede salir Si esto No se levanta Si usted No le hace fuerza Si No le hace fuerza No le hace fuerza No le levanta El mismo hule Es el que lo mantiene Cuando ya Mare ahí El bocadito Ya El hule Va Por fuera Ya viene uno Para curar Acá Abre aquí El tope En el hule Que está En la compuerta Es donde Grande Y ya No sale El curú Allí se queda ¿Cuántas trampas Tienen ahorita Ustedes? Ahorita Son Nueve ¿Cuántas? Veinte Veinte Las temales Las tiene allá Y todas esas Van ustedes Todas las ponen Y como En cuánto tiempo Regresan Para poder Saber si ya Están A los Veinticinco Minutos El siguiente día La para usted El siguiente día La para usted A las seis La anda poniendo De la tarde Pero el es más rápido Entonces Porque el dice Que es media hora Pero en la noche Pero en la noche No pueden andar aquí Porque muchos espantos Se ven ¿Asustan aquí? Se quedan las trampas Hasta que amanecen ¿Asustan en esta isla? Sí ¿Qué es lo más raro? ¿Ya los han asustado Ustedes? Sí ¿Qué es lo más raro? Aquí no se ve Este ¿Qué es lo más raro? Que asustan En la isla Una vez Yo como embelezado Ayer A las cuatro Iba yo por allá Como embelezado Llegué allá Pellacado Yo Silencio Colocando Cuando me quedo viendo Estaba un hombre Vestido de todo De gris Todo De pantalón Y no lo miraba Que se movía Indígena Con zapatos Así Como media Pero de cuero Le miraba Y déjame Que se lo abra Y solito Yo hasta allá ¿Y qué será Lo que está haciendo? Yo voy a trafarlo ¿Qué onda? Él me fui a ver Ya cuando iba llegando cerca Ya no se vio No sacó talón Se quedó Llamó la atención De venir en la noche Como en las cuatro El día Si eso fue en el día Eso fue en el día ¿Y en la noche? ¿Alguna vez don Mario Lo han asustado en la noche? Si en la noche Es el 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 partireño ¿Es eso? Si Es un hombre que se viste De nevisa negra Con charras negras Y sombreros negros Como Christian Nodal Como Christian Nodal Ustedes también tienen Mascotas ¿verdad? Así es Cuéntenos Cuántas Mascotas tienen Bueno Ahorita son Son seis grandes Pues como una de ellas Se van a entrar en la casa Por allá Pasa a picarse a cantar Pero van seis con ellas Con las chuchitas ellas Son seis Son seis Y los tres chiquitos Pues como no Vamos a regalar Y donde pasen De dos meses Ya entonces No lo van a cargar Y nomás Si A mi lembrita Va a quedar Una chuchita Y como hacen Para cuidarlos A ellos Pues Este Ah que Más bien Este Hacemos La comidita Para cuidarlos Para que no sufran Como para ellos Como para nosotros Si Para que Ellos no No sufran Este Como ellos Como nosotros Están bien gorditos Como ellos Verdad No se No se No se No se Y todos Perdidos Por el cuidado Los que son Los natales De aquí Están por alto Si O sea que Ustedes han rescatado A estos perritos Si Si La verdad Todos los natales De aquí Están por alto Y los dos Están por alto Y tienen un cementerio De mascotas También en esta isla De aquí Están por donde Por alto Como cuántas Mascotas Están enterradas Ahí 54 mascotas Si De 54 Se han muerto Ya grandes Ustedes los han cuidado Durante el tiempo Que han estado acá Y ellos mueren De viejos Y los A la vez De viejos Y uno que Al tiempo Que hay elote Vienen los dos Y la misma Y ponen bocada Para el mapache Y los chuches Ya comerse eso Y ya se mueren Si Han perdido Entonces 54 mascotas Si También tienen Su cementerio Como hacen Don Narciso Con el agua Con el agua De los Están tocando Ahora Bastante duro Porque como el agua Deje Estar allá Por aquella Cien Y ese Se arruina Por el salobre Si Con el salobre Los toques Mesa y la tierra Están de aquel lado Allá A playa Lebre Y ese pozo Usted lo hizo Si Yo lo hice Pero Hoy después Si arruina el agua Se pone el salobre De primera agua Dulce Si Llega a lucir Si Pero porque Ahora que ha cambiado El agua Como dicen Que la arena Que pasa allá Barrio Y cartelareo También le dieron Salar La que pasa ahí Y ahora Cuando lo hirió Era lucir Y como lo temblor Barrio La corriente De agua Eso ha sido Las barrio Y allá Hay agua dulce Las cajas Pero Muy lejos Si Para ir hasta En la carretera Puede ser uno Que Pero cuando está lleno No se puede pasar En la carretera Y cada cuánto Salen ustedes De esta isla En vez Salimos A los Yo Yo paso más días De no salir Si Yo hasta Diciembre De la cara Subia Desde diciembre No ha salido Si Y en que salen Como hacen Para salir De esta isla En la lancha Que tenemos Aquí Tienen una lancha Pero no es de motor La lancha No No De remos No es de motor Con motor De remos Mi amigo Me regalaron 10 y 2 Vos Es de remos Era 25 Para ir Y ustedes Y ustedes Bueno Esto es para Para darle a conocer A la gente Nuestra admiración Cuando Cuando les preguntamos Todo esto Cómo sobreviven acá Es para Que ellos vean Que admiramos La manera en que Ustedes Sobreviven Y la decisión Que tomaron Hace más de 50 años 56 años De venirse De una área Capitalina Del Salvador Para venir a vivir A esta isla Que es llamada El Cajete En la manera En que ustedes viven Para algunos Resulta muy Enviable Porque esto Es un clima Muy Pero muy bonito Muy fresco La verdad Pero también Contarle a todos Los que van a ver Este reportaje Que nosotros No solamente Vinimos con Las manos vacías Sino que Vinimos Con provisiones Para ustedes Y trajimos Unas hamacas Porque Ustedes no contaban Con hamacas Trajimos víveres Por allá también Les trajimos Algunos utensilios Bueno Una hamaca Cada uno Venía también Y no hemos venido Con las manos vacías Porque ya conocíamos Un poco De este caso Compartimos Un almuerzo Con ustedes Estamos Muy contentos Y agradecidos Con Dios Primeramente Y con las personas También Que nos han apoyado Para poder venir Interesante Compartir esto Con ustedes Gente linda Y bella Que nos ven En estos videos Lo hacemos De la manera Más humilde Y sencilla Para que ustedes Conozcan Este tipo De casos Que hay acá En el Pulgarcito De América Acá En El Salvador Personas Muy admirables Y la verdad Que yo me voy Con eso De que A veces uno Pone muchas excusas Y ustedes Acá nos demuestran Que se puede salir Adelante Con medios Propios Imagínense El mensaje Para todos Aquellos Como me como Una tortilla Y usted prepara Sus propias Tortillas También para Don Narciso Incluso Para sus mascotas Interesante De la manera Que viven Los felicito Y esperamos Y esperamos Primeramente No sea La última vez Que estamos aquí Primero Dios Podamos volver Y por supuesto No volver Con las manos Vacías Así es que Gracias a ustedes Por compartirnos Esta manera De vivir Acá en El Salvador Interesante Lo que acabamos De descubrir Por supuesto Ustedes pudieron ver La plática Muy amena Que tuvimos Con Los hermanos Garcías Que importante Es Conocer Este tipo De Como te lo digo Este tipo De vida Este tipo De De enseñanza Que uno se lleva Cada vez Que llega A un lugar De estos Como les decía Yo felicito La manera En que hacen Todos Los hermanos García Hoy nos podemos Llevar Una experiencia Muy bonita Inolvidable De esta isla Tienen todo Prácticamente Del consumo Ellos Hablamos De que Aquí Por ejemplo Cultivan Guineo Cultivan Plátano Cultivan Coco Cultivan El maíz Cultivan El frijol Cultivan Ajonjolí Cultivan De todo La manera Incluso Bueno Tienen su Granjita Tienen Aguacate Incluso Tienen Yuca Veías Una plantación De yuca Tienen Sus gallinitas Que proveen Los huevos Y Por supuesto La manera De cacería Que tienen Me llamó Mucho la atención Esas trampas Muy inteligentes Así es que Esperamos les haya gustado Nosotros Vamos a continuar Y por supuesto Llevándoles más Contenido a usted Espero le haya gustado Si le gustó Compártalo Comparta y comenta Deje tu like Y si no se suscrito Suscríbete Nos vemos En un próximo video Chau Chau